Miren ya llegamos Que emoción Miren por ser Platinum Tenemos snacks gratis Que padre Aquí andan estos dos amiguitos Hola a todos, bienvenidos a mi canal Mi nombre es Sofía, soy una mexicana Que está viviendo en Arabia Saudita Y el día de hoy los quiero llevar conmigo Al Circo du Soleil Estamos aquí en Riyadh Va a haber un show, les cuento un poco Cerca de este evento La verdad yo tenía planeado venir Pero gracias a alguien que Nos regaló los tickets Muchas gracias Rodrigo Y a su novia Quienes fueron los que nos dieron este regalo Bueno ellos me contactaron por Instagram Y pues bueno Les agradezco mucho este regalo Estamos aquí disfrutándolo Que por cierto El chavo está trabajando aquí en Riyadh Bueno así les dejo aquí su canal de YouTube Para que vayan a seguirlo Y pues bueno Muchas muchas gracias por estos tickets Se agradece Estamos en zona Platinum O sea Fueron los tickets más costosos la verdad Así que vamos a aprovechar De lo que nos dan estos tickets Vengan conmigo Vean Tenemos aperitivos Gracias mi amor Aperitivos Que nos podemos llevar al show Así que Por supuesto que vamos a llenar los platos Las bolsas Claro que sí Ok Ok Chequense Son sandwichitos Todo halal Si Es muy importante Es muy importante Esto es halloumi Wow Pues vamos a agarrar Por si nos da hambre en el show Miren Este es falafel Vean que Que falafel tan lujoso Hasta Con una granada Muy bonita falafel Chicken cocktail Esto Ok Se ve No me gusta Como se ve Vean esto Parece de tequila No It's like Fried tequila Flies looks like Falal tequila Vamos a seguir viendo Que más hay Vean estos de aquí Mmm Así Oh Estos están riquísimos Claro que sí Me voy a llevar Espero y no me ponga el límite En la comida ¿Qué es esto de acá? No sé No sé qué sea Pero bueno Estos ya Estos Ah y vean Hasta de frutas Hay brochetes de frutas Shishtahok Shishtahok Him Dios Un nombre A Un elected Un entorno Ch пож sair Un valle Un 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 ¡Gracias! 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 Aquí vamos al baño, obviamente, parada obligada. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 ¡Gracias! ¡Bravo! 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 ¡Entonces ya me ves! ¡Ya! ¡Gracias! Pues les cuento que ya terminó la función la verdad estuvo de 10 estuvo muy, muy pero muy padre, 100% recomendado la verdad y justamente pues obviamente di las gracias, fue quien me me dio los tickets en Platinum la verdad se agradece y me estaba platicando que en la producción hay 3 mexicanos o sea 3 mexicanos atrás de cámaras y 2 mexicanas en el show, o sea de actores 2 mexicanas 2 mexicanas en verdad yo me quedo así como de esto lo tienen que saber todos imagínense que emoción y no es por nada pero las mexicanas hacen de los actos más impresionantes a la que hace así como todo colgada de la cabeza, o sea está increíble la verdad, así que sí la verdad me quedé muy, muy impresionada por todo el show, 100% recomendado en verdad sí, sí pueden venir vengan, van a estar hasta diciembre así que 100% recomendado este, hay tickets desde 50 reales así que hay tickets para todo, todo tipo de bolsillo y bueno, espero les haya gustado el video del día de hoy, no se olviden de suscribirse al canal y nos vemos en el siguiente video, bye no olviden like, share, subscribe boom